Un sol que enciende corazones, que ríe y canta, que sueña de día y baila de noche. Acapulco es el centro turístico de playa más grande y deslumbrante de México. El puerto tiene más variedad, más emoción, más diversión, más sabor mexicano que cualquier centro turístico del país. Acapulco tiene una magia especial, difícil de olvidar. Escenario de todas las actividades imaginables, tanto culturales como recreativas, sociales, deportivas, financieras y artísticas. Un sol que cobija anhelos. Ixtapas y Guatanejo. Con hoteles de primera calidad, puerto turístico para 500 embarcaciones deportivas, playas y sitios para pesca, además de maravillosos campos de golf. Un sol que brilla dentro de la tierra. La majestuosa belleza de Taxco se hace patente no solo en su naturaleza, sino en la maestría de sus artesanos, que le han dado a esta ciudad fama internacional por sus bellos trabajos en plata. Guerrero, solo en Guerrero, el sol se asoma para sonreír. México, vive hoy.